Por tus ojos me muero, daré a la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, hoy gracias al cielo Por poder quererte, como yo te quiero Sueño, tu eres mi sueño y que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero enamorarte Y por allí se reveló el de lo huevo, como venganza por su amor Y aun se escucha la verdad, no me pegue a mi negra No me pegue a la negra No me pegue a la negra Oye, me dole media a la negra No, 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 no Oye, que esa negra se me respeta Ella se escucha y se escucha, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.